La bendición de Dios La bendición de Dios Felicidad, amor y comprensión Caminar contigo, amor Para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú eres mío Caminar contigo, amor Para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú eres mío Música Qué bueno es tenerte aquí a mi lado Qué bueno es saber que eres mi esposa La bendición de Dios Para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú eres mío Mujer virtuosa Que en tu corazón Como tú, mi amor Como tú, mi amor Solo yo y tú, mi amor Solo yo y tú, mi amor Engañosa es la gracia Mi bandera es la gracia Y tú, mi amor Y tú, mi amor Y tú, mi amor Esos míos Esos míos Y tú, mi amor Y tú, mi amor Muchas gracias Luis, bueno, yo me he conocido por la primera vez a nuestro amado pastor